Charrón Charrón Te íbamos a buscar Una cosa para varnos Solo tienes que indicar Y ahora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez Ya no se dé falta un GPS Mensaje de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue pa' listo Ya que subiste a tu coast Vi que estaba sola Que quería pellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue pa' listo Ya que subiste a tu coast Vi que estaba sola Que quería pellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del hotel Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarlo de polvo friendly En el asiento detrás del belly Le gusta el tanning El training Es give me frantic Nada fake su cuerpo auténtic Y yo casi toqué los 30 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le distablo me dijo que mate La tengo haciendo yo que hay pilates Ay, trae pa' fumar Si, si quiero que te rebates Eh, nos fuimos al gare No pidas que pare Cuéntame cómo te mate Alcohol y molina Alcohol y molina el de nada Ya no frena Cuando más termina Mi silena Cómo se maneja Condena Rinto morena Quiero que la echa en torna Estoy pa' ti Pideme más Lo que te tiran No está na' Baby, hello Fue polito Ya que subiste a tu coast Vi que estaba sola Y que quería pay a call Y prender Vamos a recolar Los tiempos del motor Baby, hello Fue polito Ya que subiste a tu coast Vi que estaba sola Y que quería pay a call Y prender Vamos a recolar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted ahorita va duro Mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah ¿Qué no? Imagina Comerdarla De la sala Mi invitada El tema es que tú Madres sin nada Yeah Me trajo que yo no lo tiene Cucanap Porque es ley Toma un cabalina Aquí no hay paps Let's talk Mo'fuck Hay sanalga May them clap Hoy vamos a chingar Que usted la Ya por ti Como esta pita Te pisa rap It's a rap Yeah Alcoholismo al y el del DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena Brinto Morena Te y tu mujer Show en troma Y el tipo tripe Y yo mapa Lo que te tira No da na' Lo tomo Hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería Peñapear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Hello La baby le caen Si yo doy el ok Ando con dos churros Como Curriclay Tiraba la música Por St. Cloud Para la movila Tendemos un play Sueno cabrón hasta sin autotune Ustedes no suenan ya como D-Pain Las turistas están activas en la isla Y vamos a chingar después del STK Ey Yo el dinero quiero multiplicar No sé ni por qué se lo expliqué Siempre la tuve no se la quité Hay mucho insecto que está despertado Por eso ando con el spray Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería peñaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Baby hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería peñaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Ey Una diabla mujer Se prende en candela y la voy a mover Mi putona en mi piel Se quita el victor y comienza mujer Real hasta la muerte, baby 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 Una demonia Que se te tiene en dos bigotes Se pinta la boca roja Toda exótica Toda exótica Una demonia Hacemos más Hacemos más Tres H y no quiere parar Lejos todas las posiciones y me piden más Y me piden más Uah Uah Porque la no hay cuello con Motaro Yo llevo a su punto Ey Dos copas De démuar champagne Y la peli Que la hacemos a ver Esta mente me echó